Hola, soy Ana de Center Prices y os voy a enseñar cómo hacer esta polsera. En primer lugar, podemos ver a vuestra derecha que tenemos diferentes tipos de cordón de cuero redondo de agua. Tenemos diferentes colores y también diferentes medidas de 4, 5, 6 y 7 milímetros. Pero también tenemos diferentes estilos, estilo liso, estilo serpiente. A vuestra izquierda podemos ver diferentes tipos de cierres. En primer lugar, tenemos cierres magnéticos y cierres no magnéticos. Ahora os voy a presentar el material y las herramientas que necesitamos para realizar la polsera. En primer lugar, tenemos el cordón de cuero redondo de napa, las tijeras, pegamento instantáneo, en este caso Febikwik. Y después hemos escogido este cierre, que es un cierre magnético, pero que podéis escoger entre muchos de nuestra colección. Ahora os voy a enseñar cómo realizar la polsera. En primer lugar, cogemos el cordón de cuero y lo cortamos según la medida de nuestra muñeca. Seguidamente, cogemos una parte del cierre magnético y ponemos una gota de pegamento y lo pegamos a un extremo. Seguidamente, cogemos la otra parte del cierre magnético y hacemos lo mismo. Ponemos un poco de pegamento y lo pegamos al otro extremo. Y esperamos también unos segundos hasta que quede bien fijado. Aquí tenemos la polsera terminada. Para más información podéis entrar en www.sanenterprises.eu Allí podéis encontrar todo tipo de cierres y de cuero. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.